Una animación nos muestra que el próximo enteirante de Digital Circus será un chico que se parece mucho a Kovni. Kovni inmediatamente se enamora de él, pero Raga está también, lo que hace que ellos dos empiecen a competir por el amor de él. El chico le comenta a Jax que le intentaría jugar el nuevo GTA VI, por lo que Kovni escucha esto e inmediatamente va, lo compra y se lo regala. Pero luego llega Raga está aquí, no solo trae el GTA VI, sino que le trae toda la colección de esta fraticia. Luego, mientras el chico nuevo y Axe están jugando, comenta que les está dando hambre, a lo que una vez más Povni escucha esto y va y les prepara unas deliciosas galletas. Lamentablemente el Raga ya se le había adelantado y les había dado todo un buffet de comer, por lo que Povni ahora sí sintió que definitivamente había perdido la atención de este chico y Raga se lo había ganado. Afortunadamente el chico se le cuenta que Povni está triste y va inmediatamente a consolarla, un final muy feliz para Povni.